Música Condenado a la sed de ser Siempre que hay vida habrá esperanza Se suda sangre por florecer Y en marchitarse con poco alcanza Ate con tripa mi corazón Sin más que eso salí a la cancha Para lo malo habrá el mejor Toda está en mi la confianza Es tu tensión la que quiero oír en vivas Cuando me digas que todo va a dar mejor Cambia el camino que no te derriban Y no por la ilusión La sed que condenó a mi ser La que me dio la esperanza Me dio la sangre para beber Y también para derramarlo Y no por la ilusión 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 Si de un principio hubiera aprendido a ser un animal Hoy tendría un instinto, no hay cambio de esta vida Y si la puta no va arreglando, si nadie ha encontrado Será que un buscador nunca llega a un adhesivo Cuando el mundo tiene el gusto, no es cierto, no es imprensible Recuerda que un gran reúntico no puede tomar un desafío ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Agosto Agosto Perra 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!